Ante el peligro de Omicron, insistir en elevar el número de personas vacunadas es una prioridad en el país y por consiguiente en la provincia. Hay que concurrir a los servicios de salud, presentarse en su consultorio, en su policlínico y reclamar orientación respecto a la vacunación. Las evidencias han demostrado una favorable duración de la respuesta en vacunados con Soberana 01. Los resultados positivos del efecto booster o refuerzo sustenta esta nueva estrategia que constituye prioridad. Hay algunas provincias del país que están avanzando sobre esos esquemas de refuerzo. En el caso de Cienfuegos va a ser con Soberana 01 y eso yo creo que nos da una oportunidad de, como la palabra lo dice, de reforzar nuestra cobertura inmunitaria poblacional e individual. Yo creo que eso es algo que nos pone a nosotros como pueblo, como país, como persona, como familia en una situación muy ventajosa. Y nosotros apostamos a creer en la fuerza de nuestras vacunas ante estas variantes y de la posibilidad de los refuerzos que estamos utilizando en Cuba para la protección ante las nuevas cepas. Pero solo la vacuna no constituye protección necesaria ante el peligro de la nueva variante. Es preciso insistir también en el autocuidado y la responsabilidad individual. Hay que seguir usando el nasobuco de forma responsable. Hay que seguir manteniendo el distanciamiento. Hay que evitar las aglomeraciones. Hay que evitar meterse en las aglomeraciones. Es decir, las aglomeraciones existen. Sabemos que muchas veces, o algunas veces, por razones organizativas, porque no tiene por qué haber aglomeración en una cola, por irresponsabilidad de las administraciones que tienen una responsabilidad con ese servicio que ofenden. Y a veces se dan aglomeraciones de forma voluntaria, como las que se dan en los sitios de recreación. Aunque los organizadores de los sitios de recreación tienen que garantizar que la gente use el nasobuco y no se aglomeren. Y podemos garantizar una recreación sana, como aspira nuestro pueblo, tener una recreación, como han sido muchos meses de encierro, de distanciamiento. Pero no tiene que convertirse la recreación, no tiene que convertirse en una oportunidad de cultivo del ocio, en una oportunidad de transmisión. Ante la posibilidad de que Omicron sugiere un cambio perjudicial en la epidemiología de la COVID-19, lo que en opinión de la OMS es una evidencia indicativa de preocupación, toda medida es poca para preservar el avance que hasta hoy tanto ha costado. Danae Águila Gutiérrez, Notisur.